Hola a todos, soy Denis y esto es Basket365. En el vídeo de hoy voy a seguir con mis vídeos sobre la agencia libre de la NBA y esta vez llega el turno de los Oklahoma City Thunder. Los Thunder son un equipo que este año han sido un equipo muy sorprendente. Nadie se esperaba que llegaran a playoffs y plantaron mucha guerra a los Rockets en la primera ronda donde perdieron en 7 partidos, pero este año parece que va a ser diferente. Han cambiado de entrenador, todavía no tienen un entrenador, pero han despedido a su entrenador y parece que van a intercambiar a sus veteranos y empezar un proceso de reconstrucción. Así que eso es de lo que vamos a hablar hoy. En primer lugar, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme debajo lo que opinéis. Y ahora ya sí, voy a empezar. Como decía, los Thunder parece que van a poner en el mercado a todos sus jugadores destacados, Chris Paul, Dennis Schroeder, Danilo Gallinari si lo renuevan o en un posible single trade y Steven Adams y de eso precisamente he hablado en un vídeo que saqué hace poco en el que hago propuestas de intercambio para estos jugadores. Os pongo aquí el enlace al vídeo en caso de que os interese. Y dado que todavía no sabemos qué van a intercambiar por esos jugadores, lo que voy a hacer aquí es planificar suponiendo que esos jugadores se mantienen todavía en la plantilla. Es muy probable que los Thunder empiecen a conseguir jugadores jóvenes de cara a reconstruir en torno a Saigillos Alexander, recordemos que tienen un montón de picks de cara al futuro, así que en ese aspecto deberían estar bien, pero vamos a eso, planear de momento, suponiendo que siguen Chris Paul, Steven Adams, Danilo Gallinari en caso de renovarlo, como voy a proponer, y Dennis Schroeder. Primero vamos a ver la situación financiera del equipo. Tienen comprometidos este año 107 millones de dólares en salario. Esto es muy probable que cambie, dado que Chris Paul va a cobrar una parte muy grande de esto y si lo cambian seguramente ya rebajen incluso este año unos cuantos millones y de cara a futuro se librarán del equivalente a ese salario. Pero este año eso, están un poco limitados, a menos que hagan un intercambio justo antes de empezar la agencia libre. La excepción que tendrán a día de hoy sería la de mid-level de 9,7 millones de dólares, también la bianual de 3,6 millones de dólares al año. En el draft tienen el PIC 25, que es de Denver, formó parte del intercambio por Jera Migranti, el PIC 53, seleccion 53, no hablaré de ella, probablemente intenten draftear a un jugador europeo con el fin de dejarlo allí mejorando y tal vez que a la larga forme parte del equipo. Pero con ese PIC 25 sí que va a haber opciones interesantes. Y una cosa a tener en cuenta es que este año solo tiene un PIC y bastante tardío, pero tienen ahora mismo 15 PICs de primera ronda entre este año 2020 y el año 2026. O sea que van a tener bastantes opciones, puede que todo le salga mal, puede que le salga bien, pero desde luego van a tener bastantes posibilidades de conseguir más estrellas que reunir en torno a Saiki Yus Alexander. Vamos a hablar ahora mismo de los jugadores que van a tener bajo contrato a día de hoy de cara a la temporada 2020-2021 y son un total de 12. Sus jugadores por orden de salario son Chris Paul, Steven Adams, Dennis Schroeder, Saiki Yus Alexander, Terence Ferguson, Darius Basley, Mike Muscala, Abdel Nader, Jake Diallo, Deonté Burton, Isaiah Roby y Ludort. Ludort ha sido una auténtica ganga, la verdad. Entre esos jugadores tienen varias opciones. La primera, Mike Muscala, tiene una opción suya de unos 2 millones de dólares frente a cara al próximo año. Muscala es un jugador que está empezando a perderse un poco en la NBA. No creo que le vaya a quedar mucho más tiempo jugando en esta liga, pero es un jugador que sigue siendo un 4 capaz de tirar de 3. Puede que tenga un poco de mercado. Aún así no me sorprendería que acepte su opción para asegurarse esos 2 millones de dólares porque podría quedarse sin equipo. Pero tampoco sería tan raro que en esta agencia libre, que es un poco floja, se da una oportunidad a sí mismo y tal vez algún equipo esté interesado y le ofrezca tal vez la misma cantidad, unos 2 millones, pero por 2 años o 3, con lo que se alarga un poco más su estancia en la NBA. Aún así, de entrada, vamos a suponer que se quedan los Thunder, dado que muy probablemente acepte esta opción. Y hay otros 3 jugadores cuya opción es del equipo. En primer lugar, Abdel Nader, un jugador en el cual he estado pensando bastante. Tiene 26 años ya, o sea que no es un jugador joven, pero ha mejorado progresivamente en Oklahoma. Es un jugador decente, pero yo creo que su plaza podría ser útil para otros jugadores, algo que no van a tener muchos huecos disponibles, así que yo lo cortaría. Lo mismo para Dante Barton. Barton ha sido un jugador que apenas ha aportado en Oklahoma. Tiene ya unos 25-26 años, o sea que tampoco espero mucha mejora por su parte y creo que su plaza va a ser mejor utilizada en otro jugador. Pero Jake Diallo al final es un jugador joven que ha sido decepcionante, pero es muy atlético. Tal vez a la larga acabe siendo capaz de tirar de 3, así que de momento está bien mantenerlo, es un jugador barato. Así que eso básicamente sigue un poco las opciones que tienen los Thunder. Y vamos a hablar de los agentes libres. Van a tener un total de 3 este año, que son Danilo Gallinari, Andrés Robertson y Nérlez Noel. Entre estos 3, Andrés Robertson, para mí, su carrera le debía ser acabado. Lo siento por él, pero ha tenido una lesión grave, se pasó bastante tiempo lesionado, por fin volvió en la burbuja, pero es un jugador que es un especialista defensivo, que ya empieza a envejecer y no aporta prácticamente nada en ataque. Y tal vez algún equipo esté interesado en él, pero yo si soy los Thunder lo dejo ir. La cosa es diferente para Gallinari y Nérlez Noel, después hablaré de ellos, pero yo intentaría renomar a los dos. A Nérlez Noel como jugador para mantener a Gallinari por su mercado. Si no consiguen hacer un single trade, pero sí que consiguen mantenerlo en el equipo, no me sorprendería que este año o el que viene lo puedan intercambiar. Y es un jugador que aún así aportaría en Oklahoma. Ya lo conocen allí, ha jugado bien y sería un jugador útil para mantener el equipo en caso de no intercambiarlo. Vamos a hablar de las necesidades de los Thunder. Esto es muy sencillo, necesitan de todo. Lo único que necesitan es una escolta, que básicamente es Gildius Alexander. Aún así, SGA podría ser base, hipotéticamente, aunque parece que es un jugador muy de corte ofensivo, así que pega más como escolta. Pero digamos que exceptuando una de las dos posiciones de Ward, podrían conseguir un jugador con talento o con buena pinta para casi cualquier puesto. O sea, que realmente en eso tiene un abanico muy grande. Y dado que el año que viene no creo que tengan expectativas de ganar, eso ya me parece que ha quedado atrás, creo que pueden apostar por jugadores jóvenes que no hayan probado demasiado, pero que tengan mucho potencial. Vamos a hablar de eso, de las renovaciones. En primer lugar, como decía, Galinari es un jugador que yo creo que lo mejor que pueden hacer es un single trade y sacar algo de valor de él, tal vez un pick, un jugador joven o algo así. Pero en caso de no conseguir algo así, yo le ofrecería un contrato antes de dejarlo y sin nada. Ahora mismo no tienen tanto margen salarial, pero como tienen sus derechos verdes podrían renovarlo y a la larga no creo que vayan a estar muy ahogados porque se van a librar casi seguro el contrato del Chris Paul. Y es un jugador que como veis ha promediado 19 puntos por partido con un 41% en tiros de 3 en 7 triples intentados. Aún por encima mide 2 metros 8, o sea, es un ala pivot muy grande. No es un gran defensor, pero tampoco es malo. Tiene buen tamaño y es un jugador que no solo tira, sino que es capaz de crear. No es un playmaker espectacular, ni el mejor jugador con el balón en las manos, pero sí que es capaz de crear su propio tiro en ocasiones. O sea, que realmente es un jugador muy bueno y que va a tener muchísimo mercado. Como jugador veterano para mantener en Oklahoma no me parece una mala opción, aunque habría que pagarle bastante. Y si no es eso, es un jugador que va a tener mercado. Yo le haría una oferta de 2 años, 38 millones de dólares, o sea, 19 millones de dólares al año. Creo que es más de lo que podría conseguir en la mayoría de equipos, pero algo que Oklahoma podría permitirse y eso. Que no me sorprendería que no le paguen durante los 2 años porque acabe yéndose a otro lado. Y ahora un jugador que sí que me interesa más que mantengan, y creo que ha llegado el momento de pagarlo un poco más es Nerlens Noel. Noel lleva 2 años ya en los Thunder cobrando la mínima del veterano después de rechazar una opción de 4 años y 70 millones de lo que le ofrecieron en su momento los Mavericks. Qué mala decisión tomó Noel en ese momento y qué suerte tuvieron los Mavericks de que él no hubiera aceptado porque es un jugador que no se merece ese dinero. Aún así, es un jugador que con sus 26 años de edad se ha reconvertido de un sexto pick del draft, un jugador que se esperaba que fuera buenísimo, a un roleplayer decente. Es un muy buen defensor, es versátil, le falta peso en ocasiones, pero es eso, un jugador muy atlético, se mueve bien los pies por lo que puede defender en el perímetro, es muy buen taponador. El ataque no es bueno con el balón en las manos, desde luego, pero en el pick and roll, como rim rolling y finalizador, es muy atlético y va a cumplir su función. Es eficiente, como veis un 68% en tiros de campo, y lo que va a hacer es eso, defender, taponer balones y meter las ganastas fáciles que le den. O sea que como roleplayer, pivot sobre todo suplente, me parece una opción interesante, y creo que es eso. Debe estar ya cansado de cobrar la mínima del veterano, creo que este año va a haber equipos dispuestos a pagarle más que la mínima, así que yo aprovechando que tiene los derechos verdes, le ofrecería un contrato de dos años, 8 millones de dólares, o sea 4 millones al año, me parece suficiente, no sé si habrá equipos dispuestos a pagarle tal vez 5 o 6 millones, pero creo que en torno a este precio podría ser un contrato adecuado, y que desde luego, si los Thunder lo consiguen mantener durante un par de años más, es un jugador muy útil, y que en caso de que este intercambio en Steven Adams, por lo menos tiene un center en torno al cual jugar, por lo menos de momento. Vamos ahora a hablar del draft, como decía, los Thunder ahora mismo necesitan lo que sea, y lo que necesitan es buscar jugadores con potencial, no necesitan roleplayers preparados para competir ahora, lo que necesitan son jugadores jóvenes que por X o por Y hayan caído al pick 25 del draft, tal vez porque tengan mucho potencial, pero han decepcionado mucho, y apostar en ellos. ¿Puede salir mal? Sí, pero tienen, como decía, 15 picks de draft, es el momento de arriesgarse, y con un draft débil en la elección 25 no vas a conseguir nada, que realmente tengas claro que vaya a aportar. La primera opción para mí, que no estoy seguro que vaya a caer aquí, hay gente que espera que sea el pick número 15 para los Magic, por ejemplo, pero también hay quien cree que realmente va a caer en torno a esta posición, y es Arjay Hampton. De Arjay Hampton ya he hablado bastantes veces, es un estadounidense que tenía muy buena pinta en el instituto, pero se fue a Nueva Zelanda y tuvo una temporada excepcionante, pero es algo a tener en cuenta, es que en Nueva Zelanda, jugando en la liga australiana básicamente, estaba jugando con profesionales, no era el jugador principal del equipo, como pasó con la Melo Ball, por ejemplo, por lo que sus números, como veis, no saltan a la vista, 9 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, no es un gran tirador, pero estamos hablando de un base de metro 96, podría acabar jugando escolto incluso a Lero, pero es un jugador hiperatlético, al cual le falta peso, pero es que es hiperatlético, finaliza muy bien de cara al aro, y parece que está trabajando mucho en su tiro de 3, y realmente si consiguen desarrollarlo como playmaker, y jugador ofensivo, con esa capacidad atlética que tiene, además puede ser un muy buen defensor, y me parecería un complemento muy bueno para Seikius Alexander, de momento desgraciadamente ninguno de los dos es un gran triplista, pero si alguno de los dos mejora su tiro, me parece un combo muy interesante, en el caso de que RJ Hampton no esté disponible, y este jugador sí que lo esté, yo le apostaría todo en Pokushevsky, es un jugador que, ya he hablado bastante de él, puede que caiga a una elección cercana a la lotería, pero hasta podría ser seleccionado en segunda ronda, porque no se sabe realmente que va a ser de él, es un jugador que es el más joven de este draft, tiene 18 años, juega en la segunda liga griega, o sea en segunda división griega, en el Olympiakos B, y sus números, bueno son decentes, pero estamos hablando de la segunda división griega, lo que pasa con Poku básicamente, es que es un ala pivot de 2 metros 13, con muy buena envergadura, con capacidad como playmaker, capaz de botar el balón, capaz de tirar, es un jugador que es capaz de hacerlo todo, pero es básicamente un palillo, le falta muchísimo cuerpo, no creo que tenga la constitución para ganar mucho cuerpo, pero es de lo que un poco necesita, ya lo veis, realmente está en los huesos, pero el potencial está ahí, tiene 18 años, tiene mucho margen de mejora, pero es un jugador que está como mínimo a dos años, de poder realmente aportar en la NBA, o sea que incluso si los Thunder lo drafean, no sé si lo traerán ya este año, o lo mantendrían en Europa, por lo menos un año más antes de traerlo, pero desde luego como jugador proyecto, puede quedarse en nada y desaparecer, acabar siendo una especie de Bruno Caboclo, o ser un jugador que realmente se convierta en alguien muy muy sólido, el potencial está ahí, el físico, el tamaño sí, el peso no tanto, vamos a hablar ahora de otro jugador precisamente, que es puro potencial, tiene más posibilidades de no desaparecer por lo menos, pero también tal vez tenga un potencial más limitado, pero que realmente si está disponible me parece muy interesante, y es Jaden McDaniels, de McDaniels ya he hablado un par de veces, era un jugador que estaba considerado muy 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 arriba, en el ranking de los jugadores de instituto, un año en su año anterior, pero tras llegar a la universidad decepcionó mucho, y lo que se espera en McDaniels básicamente, es un anotador nato, un jugador que además tiene muy buena pinta a nivel defensivo, porque es un alero de 2 metros 6, muy ágil, básicamente tiene movimientos muy fluidos, la agilidad de un jugador con ese tamaño, normalmente no se espera que sea así, es capaz de botar el balón, es capaz de tirar, tiene brazos largos, le falta pesos, pero no es algo tan preocupante como lo de Bokusevsky, es más, un jugador de 20 años, que todavía no se ha desarrollado del todo, y proyecta ser eso, una especie de Kevin Durant, muy muy light, nadie espera un Kevin Durant evidentemente, pero el potencial está ahí, y ha tenido una temporada mala, como veis ha tirado un 34% desde 3, un 41% en tiros de campo, en 13 puntos por partido, pero no me sorprendería que en el equipo adecuado, y siendo entrenado adecuadamente, y un equipo que ha entrenado a Kevin Durant, son niveles diferentes, es verdad, pero un equipo que ha entrenado a Kevin Durant, por lo menos tiene una idea ya, de cómo manejar un jugador así, podría tal vez sacar lo mejor de Jaden McDaniels, si McDaniels tampoco está disponible, un jugador que ya es bastante más probable, que sí que esté, y del cual ya he hablado bastante, de hecho os pongo aquí el enlace a mi vídeo, sobre jugadores europeos que van al DRAF, es Leandro Volmaro, Volmaro es un jugador que juega ahora mismo en el Barça B, este año de hecho ya está jugando en el Barça A, pero los números que veis ahora mismo en pantalla, son del Barça B de la temporada pasada, y era el jugador al final, uno de los jugadores principales en ese equipo, yo lo he visto jugar en directo, y realmente el potencial está ahí, se le ve verde, tiene mucho que mejorar, pero el potencial está ahí, es un alero de 2 metros 1, que es un buen playmaker, como tirador tiene todavía mucho que mejorar, pero el potencial está ahí, es buen defensor, sobre todo uno para uno, no es un defensor de élite, porque tampoco es un mega atleta, pero tiene un tamaño adecuado para jugar eso, como point forward, uno de esos jugadores estilo Luka Bonsic, salvando las diferencias, Gordon Hayward, esos jugadores capaces de jugar con el balón en las manos, pero que no son bases realmente, a nivel defensivo puede ser bueno, y es eso, es un jugador que todavía tiene mucho que madurar, pero está muy bueno en el equipo en el Barça, por lo que no sería raro que lo mantengan durante un tiempo más en Europa, y que acabe siendo un jugador muy bueno. Y otra opción de eso, un jugador un poco en el estilo Jaden McDaniels, un jugador que se esperaba muchísimo de él, y que ha sido una excepción total en la universidad, y que tal vez valga la pena pagar un pick 25 por él, es Nico Mannion. Nico Mannion era uno de los mejores jugadores del instituto, el talento está ahí, un talento espectacular, una capacidad como anotador increíble, pero es un base de vetro 90, que no es muy atlético, tampoco es tan mal atleta como uno se espera viéndolo físicamente, pero es eso, no es un atleta de élite, ni mucho menos, pero tiene muchísima creatividad, muchísimo talento, es bueno con el balón en las manos, teóricamente es buen tirador, es un pasador muy bueno también, muy buen playmaker, pero nada de eso le ha funcionado este primer año en Arizona, sus números como veis son 14 puntos y 5 asistencias, en 5 triples intentados, un 33% desde 3, y un 39% en tiros de campo, la eficiencia no está ahí, pero le pasa a muchos jugadores jóvenes, bases, que además con su metro 90, una liga más física como la universidad, decaen un poco, pero tal vez con 1 o 2 años de madurez, acaba siendo un jugador bueno, yo no creo que Nico Mannion, en el primer año, vaya a portar en ningún equipo de la NBA, pero eso, un equipo que no tiene prisa como los Thunder, podría ser un destino muy bueno para él, y Nico Mannion sí que proyecta ser, posiblemente mejor tirador que AJ Hampton, por eso tal vez como base, junto a seguir con los Alexander, a la larga, acabe siendo una muy buena opción, solo que es eso, no estoy tan convencido de su potencial, como jugador sólido de la NBA, como en otros de los jugadores de los que he hablado. He hablado de 5 opciones diferentes para el draft, algunos de estos van a estar disponibles seguro, y ahora voy a hablar de la agencia libre. Tal y como he planteado la construcción del equipo ahora mismo, va a haber dos huecos libres, voy a plantear tres jugadores, son todos jugadores, bueno, dos son jugadores proyectos, uno es un jugador que, creo que ha tenido pocas oportunidades en su carrera de momento, y ya no es tan joven, tiene 26 años, pero creo que va a ser un jugador bastante decente, y lo propondré al final. En primer lugar, el primer jugador proyecto, que ya he planteado para varios equipos en reconstrucción, y que creo que estaría en muy buena posición en los Thunder, es Harry Giles. Harry Giles ha sido un jugador drafteado por los Kings, que apenas tuvo oportunidades allí, y que después de tres años en la NBA, va a ser agente libre, no va a ser agente libre y restringido, dado que los Kings renunciaron a sus derechos, un gravísimo error, y el potencial está ahí. No ha demostrado nada en el momento, pero el potencial está ahí totalmente. En 15 minutos de juego, 7 puntos, 4 rebotes, es una asistencia y un 57% en tiros de campo, con además un buen porcentaje en tiros libres, un 78%, y estamos hablando de un ala pivot, o más probablemente a la larga, center de 2 metros 11 con 22 años de edad. Él tiene muchísimo talento, le falta ganar un poco de cuerpo para jugar center de manera más consistente, pero es bastante móvil, aunque no sea un defensor de élite en el perímetro, pero es bastante móvil, no es mal pasador tampoco, es buen rebotador evidentemente, es bastante eficiente, tira decente de media distancia, lo cual proyecta que tal vez a la larga acabe siendo un buen tirador de 3, o por lo menos un tirador promedio de 3, y es eso, hay muchos motivos para confiar en que tal vez Harry Giles, dándole la oportunidad y entrenándolo de manera adecuada, acabe siendo un muy buen jugador en la NBA. Por eso yo le agregué una oferta de toda la excepción de mid-level por 3 años, te lo aseguras por bastante tiempo, si sale mal no es tantísimo dinero, y si sale bien puede acabar siendo una ganga, serían eso, unos 29,1 millones de dólares en total a lo largo de 3 años, 9,7 millones al año, y va a haber bastantes equipos interesados en él, pero no creo que ninguno le vaya a pagar más que la excepción de mid-level, o sea que todo depende un poco de la oportunidad, y los Thunder pueden ofrecerle tal vez más minutos de juego que muchos de los equipos de la NBA. Otro jugador proyecto, del cual confío menos, pero que tal vez podrían conseguir, es Derek Jones Jr. Derek Jones Jr. este año, los Heat, ha ido perdiendo poco a poco su rol, sobre todo en playoffs, pero al final es un valero de metro 98, con 23 años de edad, súper atlético, le falta peso, es verdad, pero es muy atlético, uno de los jugadores que más saltan de la NBA, de hecho puede que tenga el mayor salto vertical de la NBA ahora mismo, que ese es un finalizador del UPS, muy bueno en el contraataque evidentemente, muy buen defensor, es muy largo, y realmente en ese aspecto, el día de hoy ya está preparado para defender muy bien, su mayor problema es que su tiro es súper inconsistente, ha tirado un 28% de este 3 esta temporada, y no es que haya sido su peor temporada, ni mucho menos, pero tiene bastantes motivos por los que es interesante, es eso, los atributos físicos, todavía es joven, el potencial está ahí, su selección de tiros buenísima, tira o pegadísimo al aro desde 3, no se tira tiros de media distancia, con lo que en cierto modo lo tienen bien educado en Miami, y es eso, es un jugador que no creo que vaya a tener tanto mercado, sobre todo después de que haya jugado bastante mal en Miami, hacia el final de la temporada, y yo le iría una oferta de 3 años, 15 millones de dólares, 5 millones al año, podría ser suficiente, y ese es un jugador que como mínimo, como jugador de ala versátil a nivel defensivo, y que tal vez acabe siendo un buen jugador ofensivo, me parece como un Terrence Ferguson, posiblemente mejor, dado que Ferguson es menos atlético, tal vez peor defensor, tal vez un poco mejor tirador, y vamos a hablar ahora de mi última opción, como decía, este es un jugador que me gusta mucho, no tanto como jugador de proyecto, sino como jugador que no ha tenido oportunidades, y que tal vez acabe resultando ser un titular sólido, o por lo menos un jugador de rotación sólido, y que no lo ha demostrado en el momento, y ese jugador es Damian Dodson, de los New York Knicks, Dodson es un jugador que ya tiene 26 años, como decía, ya no es tan joven, y es un escolta de metro 96, que realmente tiene buena pinta, su mejor temporada fue hace un año, en los Knicks, pero este año ha perdido bastante peso en la rotación, y me parece un tirador sólido, un jugador que es capaz de controlar el balón, aunque no sea un playmaker natural en absoluto, promedia poco más de una asistencia por partido, pero solo juega 17 minutos, y ha promediado un 36% de tiros de 3, tanto esta temporada como la anterior, en bastante volumen para su tiempo de juego, eso es un buen tirador, un tirador bastante sólido, un defensor competente, no es un defensor de élite, pero es competente, es atlético, digamos que para mí es un jugador que veo muchas cosas en él muy buenas, y apenas le han dado oportunidad, no creo que vaya a ser caro, yo le iría a una oferta de la excepción bianual, de 3,6 millones de dólares, o sea, dos años, 7,2 millones, y no me sorprendería que acabe siendo un jugador eso, que acabe formando parte de la rotación de los estándares, y sea un jugador muy interesante, y esta ha sido mi última opción, mi última oferta como agente libre, y vamos a hablar ahora un poco de cómo sería la plantilla en el supuesto caso de que los Thunder hagan básicamente todo lo que a mí me gustaría que hicieran, estáis viendo ahora mismo la plantilla final, y antes de los intercambios serían básicamente Chris Paul, SGA, Lou Dort, Danilo Gallinari, Steven Adams como titulares, y desde el banquillo tendrían a Dennis Schroeder, RJ Hampton, Terrence Ferguson, Darius Buzzley, Harry Giles III, que sería uno de los agentes libres que ficharía, Diallo, Damian Dodson, que sería el otro agente libre, Mike Muscala, que asumo que va a aceptar su opción de jugador, Nerl Snoel, y por último es Aya Robby, que es un jugador joven, que tienen bajo contrato por varios años, que no sé si llegará a algo, pero por lo menos es eso, es un jugador con potencial. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, como veis los Thunder este año, depende más de sus intercambios, que realmente del fichaje de agentes libres, pero si consiguen sobre todo a Harry Giles, puede que consiga un jugador muy bueno para su futuro. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, y que tengáis un buen día. Adiós. 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 Gracias por ver el video.